Spinnaker reedita uno de los modelos que ya tiene en su catálogo, el Spinnaker Croft, pero en este caso lo hace reduciendo el tamaño hasta los 40 milímetros, 3 milímetros menos que el actual modelo que ya tiene en su catálogo. Después de haberlo estado probando durante una semanita, me encanta el modelo, me encanta cómo se adapta a la muñeca y lo que más me gusta es que las marcas escuchen a los clientes y se atrevan a hacer relojes de un tamaño mucho más adecuado a la muñeca de la mayoría de los mortales, así que metemos la intro y os lo enseño. Pues sí, aquí lo tengo, se trata del Spinnaker Croft, el mid-size, tenemos el Spinnaker SP5100, un reloj que se ha estrenado esta semana y que me parece una opción muy acertada y a un precio bastante agradable para lucir este verano. Vamos a ver lo que se esconde dentro de esta caja porque Spinnaker nos lo manda en una cajita de cartón, como es lógico, en una bolsita protegida, viene muy bien protegido el reloj y dentro lo que nos encontramos... Es una cajita en dos tonalidades, en un gris clarito y en un azul y en el que vemos la palabra Spinnaker en la marca, grabada en la parte superior en color blanco. Dentro lo que nos encontramos es el reloj que vamos a mostrar a continuación, el Spinnaker Croft Mid-Side SP5100. Me gusta, me gusta como vienen presentados los relojes de Spinnaker últimamente, incluso la almohadilla, chicos, está bastante bien terminada, ha aumentado Spinnaker la calidad en la presentación de los relojes, así que van por buen camino. ¡Felicidades! Y a lo que hemos venido a ver el reloj, a ver el Mid-Side de Croft. Es un reloj, la verdad, que muy elegante y deportivo a la vez, el cual podemos encontrar en cuatro colores. Tenemos un color negro, lo veis en la imagen, tenemos también un color verde, ambos lo podemos encontrar con correa de cuero, uno con el bisel rojo y azul, un tipo Pepsi y este que personalmente es el que más me gusta, todo azul y ojo, con las agujas y los índices bordeando en un color dorado espectacular. Este azul metalizado, este azul eléctrico con el borde dorado y los números del bisel en dorado, la verdad que le dan un aspecto espectacular al reloj. Si nos fijamos vemos un dial texturado, un dial que está un pelín granulado y que le da un aspecto muy elegante y atractivo también al reloj y en el que vemos también los índices aplicados y en relieve. Lo que también está aplicado es la marca Spinnaker, como estamos viendo no es pintado y esto también es un detalle de agradecer. Índices circulares excepto a las 12, 6 y 9, que nos encontramos unas barritas y a las 3, algo que dependiendo del gusto de cada uno puede resultar un tanto aberrante o bonito y elegante. Tenemos una lupa para ver a la perfección la ventana de la fecha, es un toque diferente, es una lupa la verdad diferente que sobresale como estáis viendo lo justo, vale, un pelín. Habrá gente que le guste este tipo de lupas. Yo que no soy muy amante de las lupas, tengo que decir que en este reloj le da un aspecto diferente. Me gustan las cosas que hacen diferente a los relojes y en este caso esa lupa le da un toque completamente diferente a este modelo. Un bisel de aluminio con el mismo color de la esfera y con las marcas pintadas en el mismo dorado del reborde de las agujas ideal, resaltan el conjunto bastante y se ve muy elegante con este tono dorado. Un bisel, repito, de 120 clicks y que tiene un tacto muy agradable, con un recorrido muy bueno y que no presenta ningún tipo de holgura y que como vemos cuadra perfectamente uno más en la parte superior y no presenta, repito, cero holgura. Algo que en otros modelos sí que puede ocurrir pero que en este caso Spinnaker lo tiene muy bien resuelto. Le estamos dando fuerte, vamos a dar para que veáis que movemos el bisel y no tiene ningún tipo de holgura. Bien, por Spinnaker también en este aspecto. Por supuesto los materiales de construcción como no podía ser de otra manera, acero inoxidable, fijaos en el detalle del aspecto del bisel en el lateral con un símil de canto de moneda que la verdad está muy bien y fijaos en la caída que tiene el bisel sobresaliendo dejando, sobresalir en ese caso el cristal de zafiro que monta este modelo. En la parte derecha lo que nos encontramos es la corona, como es lógico con el logo de Spinnaker, la N de Spinnaker, una corona estriada y que no trae guardacoronas, lo que me recuerda muchísimo, le da una estética muy parecida a algunos relojes de Tudor. No os recuerdo a vosotros algún reloj de Tudor, me parece muy bonito este detalle y que no molesta nada al tener un tamaño de 40 milímetros. Corona roscada con un agradable tacto se accede fácilmente y que si la extrañamos veis qué distancia nos deja la caja del reloj, bastante amplia y detiene la segundera. Un movimiento que tiene parada de segundera y remonte manual. Dentro estamos montando el famoso Seiko NH35, que no podemos ver ya que la tapa trasera es ciega, grabada con el logo de Spinnaker, una N, el nuevo logo de Spinnaker, en el que vemos las diferentes inscripciones como el modelo SP5100, movimiento automático, repito, el Seiko NH35, todo acero inexidable y cristal de zafiro. La resistencia al agua en este modelo es de 150 metros, la cual podemos ver ahí abajo junto con la palabra automatic. Y la correa ninguna pega, fijaos que bien terminado está la parte inferior del reloj, tenemos en links macizos una correa maciza bien terminada también y un cierre correcto, la verdad en la línea de otros relojes de la marca con el logo Spinnaker grabado. Una correa que también cuenta con una extensión de buceo, por si acaso nos ponemos un traje de no pleno o necesitamos estirarla para algún tipo de deporte o actividad. El cepillado de la caja también es bastante bueno, fijaos, quiero que lo veáis y es un acabado formidable, el que le está dando Spinnaker a sus relojes últimamente. Insisto en que veáis la caída que tiene el bisel respecto a la parte superior del cristal, ya que es una de las cosas más bonitas que hace al reloj puesto en la muñeca diferente. Y puesto en la muñeca pues fijaos que bien queda, vale, un reloj de 40 milímetros que queda estupendo en cualquier tipo de muñeca y un reloj de 46,7 milímetros de lag to lag y 13,5 milímetros de altura. Un reloj bastante contenido, muy fácil de llevar y de que quede bien en cada muñeca. Muy cómodo ya que con los cuatro eslabones que yo lo he quitado tan solo pesa 140 gramos me parece bastante bien teniendo en cuenta que es todo acero inoxidable y la correa del Armis también es de acero macizo, así que bastante bien por el peso de este reloj. Claro, y os preguntaréis ¿cuánto cuesta esto Pro Watchman? Pues depende, si lo queréis con correa de cuero o correa metálica con Armis, la correa de cuero son 220 libras. Al cambio en euros unos 250 euros aproximadamente. Eso sí, con códigos de descuento os puede resultar bastante más económico. Os puede salir por unos 200 euros utilizando el código de descuento y van a 68. 200 y muy poco. Luego me lo decís en cuanto se queda con el código de descuento. Pro Watchman, ¿tú te lo comprarías? Bueno, pues la verdad que a mí me ha gustado mucho. Se me ha pegado, repito, a la muñeca y relojes que los pruebo, me gustan, pero al final me resultan incómodos de llevar durante mucho tiempo y los dejo aparcados en la mesita. Aparte que estoy probando muchos modelos. Pero este reloj me ha resultado muy cómodo. Además es un reloj muy elegante, muy bonito y lo más importante, que no llama mucho la atención. Eso es algo que valoro en un reloj que no sea demasiado llamativo a miradas ajenas. Es un reloj bonito, deportivo, elegante, pero que no llama exageradamente la atención. Y con un movimiento confiable que no os va a dar ningún problema durante muchísimos años, os lo garantizo, ya que el Seiko NH35 es un calibre de calidad para estos relojes. Así que si queréis un reloj diferente, bueno, bonito y por qué no decirlo no especialmente caro, baratito, para este verano os recomiendo este Spinnaker Croft Midside. Se va a pegar en serio a vuestra muñeca. Así que chicos y chicas, espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!